Tras confiar en una mujer la cual presuntamente los ayudaría, una familia conformada por dos adultos mayores y su hijo que padece de una discapacidad física mental, viven en la injusticia. Y es que la mujer, a quien solamente la conocen como Chela, ha abusado de la confianza e ingenuidad de la familia Herrera Pantoja por más de un año. Ya que la mujer, mediante engaños, llevó a la familia Herrera a tramitar sus tarjetas de pensión del bienestar. Y hace dos años, cuando les fueron entregadas, les retiró las tres tarjetas con la excusa de que ella les estaría cobrando el dinero para después hacérselos llegar. Pero el dinero, por más de un año, no ha llegado a las manos de Don Isidro, Doña Gavina y su hijo Gerardo, quienes viven en la calle Cañón de San Lorenzo, de la colonia Niños Héroes. Yo quiero que me den mi apoyo, como debe de ser, para irme a curar yo. ¿Con qué me voy a curar? ¿Con qué se cura uno? Cuando fue a tramitar la tarjeta, ¿quién le ayudó? Ella me llevó. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Pues yo nomás la conozco por Chela. Chela. Esta persona los lleva a las instalaciones del Banco del Bienestar. Ella fue la que nos dio. Llevó ella. Ella los llevó. Desde el tiempo que estábamos, ella nos dio y nos dio hasta que, dijo, yo les voy a ayudar. Este señor. No, dijo, yo les voy a ayudar hasta donde pueda. Y dije, sí, pero siempre y cuando me des para curarme. Pero no me dio nada. ¿No les entregó las tarjetas? No, nada nos ha entregado. ¿Hace cuánto que tramitaron la tarjeta? Hace, como, pues bueno, ya vamos por dos años aquí, nosotros. ¿Y no le ha entregado? ¿Y no les han entregado? Nada, nada, nada. No hemos recibido nada de apoyo, nada. Nada. La inhumanidad de la mujer no conoce límites. Y es que aprovecharse de los adultos mayores ya es suficientemente malo. Pero la avaricia es incalculable y afecta a su hijo, quien padece de una enfermedad física-mental. ¿Cuántas personas son en su familia? No más. ¿Cuántas somos? Tres. Tres, no más. Tres, no más. No somos tres, no más. De familia. Su hijo tiene una discapacidad. Está enfermado y no puede trabajar bien y no habla bien bien. Gabina Castillo, en repetidas ocasiones, ha acudido al domicilio de la acusada con la simple intención de pedir lo que es suyo. Pero ella se resiste a entregarle sus tarjetas del bienestar. Y la familia Herrera, por más de un año, no ha recibido ni un peso de su apoyo de la federación. Es que el problema es eso, que ella no me la quiere entregar y ha ido cuatro veces y me la niegan. Y no van a negarla porque ella es mía la tarjeta. O se va el muchacho por ahí. Y yo no tengo con qué sacarlo. Eso es lo que ando yo pidiendo. No, no peleo yo. ¿Y las tarjetas del bienestar? Sí, sí. ¿Elas tiene? ¿Las tarjetas del bienestar? No, esas no me las dio. Si voy a preguntar yo, me la niegan. Ella todo el tiempo me la ha negado. Yo voy con mi corazón a hablar segura cómo va a estar. Pero ella no me la niega. Un muchacho, un chiquillo me la niega. Yo no voy a pelear, yo voy a pelear con mi derecho. Entonces dinero no les ha dado para nada este beneficio. Ni un cinco. A mí ni un cinco me ha dado. Ella se está negociando el dinero que nos veía. Al tratar de buscar a la presunta responsable para cuestionarla ante los hechos, se acudió al domicilio, pero la mujer no fue encontrada. Solo quedó en evidencia el domicilio al cual se encuentra en remodelación y en el que además se aprecia que recientemente se le instaló protecciones y un portón metálico, además de encontrarse material de construcción a las afueras de la vivienda. Al ver las cámaras, vecinos del sector nos abordaron y mencionaron que hasta una camioneta Forlobo fue recientemente adquirida por la acusada. No cabe duda que estamos frente a una difícil situación de abuso de confianza, donde presuntamente una persona se está enriqueciendo a costa de dos humildes adultos y su hijo, situación que debería ser puesta bajo la lupa de las autoridades correspondientes, tanto federales como estatales. En las imágenes, Alberto Mendoza, reportó para Telediario, Emanuel Luna.